Estoy bien acompañado del niño prodigio, ¿por qué? Porque el mes de abril es el único mes con planetas retrógrados por lo que queremos saber con esta expresión cómo impacta cada signo del zodíaco y aquí está el hombre del Lerego, 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 Lerego Feliz, contento de verte, mucha buena energía y a toda nuestra gente que nos está mirando en casita Así es, al comienzo veo aquí que hay una serie de cosas serán unos rituales que nos va a decir más adelante usted no se mueva Lápiz, papel, a toda la gente Lo primero es, niño, ¿qué son los planetas retrógrados? Bueno, siempre nos enfocamos mucho en Mercurio porque es la comunicación cuando se firma papeles pero en este caso Mercurio ya pasó Cuando te dices retro, significa echar hacia atrás hacer un paro en tu vida y ahí mismo tú dices bueno, tengo que parar, tengo que analizar para dónde voy qué cosas tengo que hacer entonces es un momento para que te detengas estoy haciendo las cosas bien, sigo para acá, sigo para allá Ok, ves las cosas como de una perspectiva y decir bueno, estoy bien por aquí, voy bien por allá Exactamente Debo reinvertarme, ¿qué camino debo tomar ahora? Según las fechas, ¿qué planetas están retrógrados? Bueno, mira, ahora mismo está Plutón retrógrado en Capricornio, que es un planeta de tierra, acuérdate el 24 de abril al 3 de octubre Plutón es el planeta de la transformación, mi gente este es un periodo que saca a la luz todo lo oculto, los secretos te trae un poco el pasado pero eso es para que limpies, para que te sacudas para que trabajes en todo eso y para que tú puedas crecer y salir hacia adelante es muy importante también ahora tenemos a Saturno retrógrado en Capricornio desde el 30 de abril, mi gente, al 18 de septiembre Saturno se conoce como el planeta del karma Ok Mucha gente le tiene miedo porque te pone en orden, en compromiso también es el planeta de la paciencia todo como que se pone un poco lento Ok En este periodo puedes sentirte triste, depresivo y te apega a las cosas materiales entonces tú tienes que luchar contra esa corriente pero creo que hace dos días tú sabes que Júpiter el miércoles día 10 pasó en un tránsito también en esto mismo que te estamos hablando de retrógrado Júpiter que es el planeta de la suerte, del dinero hasta el 11 Vamos a ayudar a toda nuestra gente según tu experiencia con todos estos rituales que están aquí para explicar cómo podemos entonces evitar ese impacto tan fuerte Vamos trabajando con este trabajo que tenemos aquí Vas a buscar una colonia de la que tú usas en tu casa y esto va a trabajar mucho para los signos de fuego Ok Vámonos ahí a los signos de fuego Aquí trabajamos con Aries, con Sagitario y también con Leo Así que ustedes pongan mucha atención Vas a poner un pañuelito blanco Vas a poner un pétalo, un poquito de pétalo de rosa Y bien sencillito, tu colonia favorita le vas a pedir a Júpiter, el benefactor que te ayude en todo lo que tú quieres especialmente en tu salud que últimamente puede haberte afectado en la salud Entonces tú vienes y pones aquí un nudo lo amarra y esto lo mantienes siempre cerca de ti A los 7 días usted tira eso lejos Lejos Dice que todo lo malo se vaya Vamos con el próximo Esto es para traer mucha claridad Mucha luz Entonces tú vas a hacer una vela blanca y vamos aquí a trabajar con los signos de tierra Ahí pongan atención Tauro, Virgo y Capricornio Entonces tú vas a buscar una foto tuya o una pieza tuya o tal vez de alguna persona familiar tuya Entonces le pones una copa de agua blanca o un vaso como tenemos aquí la vela blanca en el centro y esta de este lado y esta de este lado verde y naranja y eso es para atraer como mucha luz mucha claridad y mucha suerte a tu camino Muy bien Vamos ahora con los signos de aire Ok Ahí tenemos a Gémenis Ahí tenemos a Acuario Muy importante que usted ponga mucha atención y también a Libra Vas a buscar una imagen de tu santita preferida y le vas a pedir un desenvolvimiento especialmente en el dinero Le vas a poner aquí pétalo de rosas amarillas en este caso yo usé a Oshun, a la madre la caridad del cobre sándalo y una velita amarilla y le pide con mucha fe acuérdense señores que la fe es la que mueve la montaña Así es Y tenemos que movernos por el tiempo Eso mi amor Entonces ahora vámonos con los signos de agua Ahí tenemos a Cáncer Ok A Pisces y por supuesto a Escorpio Usted es mi querido amigo Ajá Siete moneditas de oro color de oro la pones en una bolsita roja aquí como la tenemos pone un poquito de azúcar para atraer la dulzura al dinero para que el dinero no se te vaya de tus manos pones tres rajitas de canela la piedra de imán y hojas de laurel y me prende cualquier incenso que tú quieras aquí yo tengo este incenso de rosas mira que rico te pones en meditación le pide a Júpiter planeta benefactor de la suerte que te traiga abundancia en el dinero porque en estos días puede que ande en flojo de dinero bueno yo quiero qué pena que no hay más tiempo pero bueno quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros en Despierta América y por traernos recuerdos usted siempre toma la decisión de lo que quieras si él se queda con nosotros claro y mi gira también en mayo le rego 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 le rego